Cuando los gatos emiten sonidos están tratando de comunicar una emoción o deseo. Algunos ruidos de gatos indican contentamiento y felicidad, mientras que otros reflejan miedo, preocupación e incluso enojo. Pero todos los sonidos son indicativos de su estado emocional. Al conocer lo que significan los sonidos, entenderás mejor el estado de ánimo, necesidades e intenciones de tu amigo felino. En este video hablaremos sobre los 8 sonidos comunes que hacen los gatos y explicaremos su significado. Chasquidos Los gatos chasquean casi siempre cuando están fascinados por un estímulo visual, como un pájaro o roedor fuera de una ventana. Si observas el lenguaje corporal de tu gato cuando chasquea, a menudo notarás que sus ojos se abren con entusiasmo, sus orejas se inclinan hacia adelante y están fijos en su objetivo. Esto se debe a que el chasquido es a menudo una reacción a la presa. Las teorías dicen que los gatos chasquean en respuesta a la emoción de ver a su presa y la frustración de no poder atraparla. Una presa cerca pero inalcanzable es tan provocadora que hace que un felino se exprese físicamente. Ronroneo El ronroneo es un fenómeno interesante en los felinos y uno que aún no ha sido completamente explicado por la ciencia. El consenso común es que los gatos ronronean cuando están felices y contentos. A menudo sucede cuando están en un ambiente relajante, mientras los acariciamos o cuando una madre gata está amamantando a sus gatitos. Sin embargo, los gatos también ronronean como una forma de calmarse o reconfortarse cuando están enfermos o ansiosos. Es por eso que a menudo escucharás a tu gato ronroneado en la clínica veterinaria mientras es examinado. Están utilizando esta técnica autocalmante para relajarse. Los estudios han demostrado que la baja frecuencia del ronroneo del gato causa una serie de vibraciones dentro de su cuerpo que pueden aliviar dolores, curar lesiones y reparar tendones. Y esto se pone aún más interesante. Las investigaciones han demostrado que las vibraciones causadas por el ronroneo pueden promover el crecimiento óseo. La naturaleza de los gatos pasa mucho tiempo acostados esperando para cazar, por lo que el ronroneo estimula a los huesos para que no se vuelvan frágiles o débiles. De hecho, se han propuesto dispositivos de vibración similares al ronroneo para su uso potencial en vuelos espaciales y así mantener la densidad ósea de los astronautas. Además, el ronroneo también actúa como un masaje interno relajante para los felinos. En resumen, si tu gato está ronroneando, probablemente sea por contentamiento, a menos que esté herido o tenga algún tipo de dolor. Alarido. El alarido es una vocalización de los gatos que suena como una combinación de un aullido, un gemido y un llanto. Más a menudo que no, una gata sin esterilizar en celo producirá este inquietante sonido para atraer posibles parejas. Los machos a su vez responden con ruidos igualmente extraños para hacer saber a las hembras que han escuchado la llamada del apareamiento. Estas llamadas sexuales son a menudo la razón principal por la que muchos dueños de gatos deciden castrar o esterilizar a su mascota. Silbido. Contrario a la creencia popular, el silbido es una forma normal en que los gatos expresan miedo, no agresión ni hostilidad. Es una forma clara de decir, retírate o me veré obligado a atacar. Los gatos característicamente quieren evitar la confrontación a toda costa, así que piensa en el silbido como una advertencia. Puede que veas a los gatos hacer este sonido cuando se sienten amenazados. Si una madre gata tiene gatitos que proteger o si el veterinario está tratando de examinar a tu felino, un perro que se vuelve demasiado amistoso con tu gato también seguramente provocará un silbido y quizás más. El sonido de un silbido suele ir acompañado de otros signos del lenguaje corporal felino, como dientes descubiertos, orejas aplanadas y la espalda arqueada. El escupir también puede ocurrir con un silbido. Cuando tu gato asume esta apariencia, retrocede y haz lo que puedas para eliminar la amenaza percibida. Recuerda, los gatos también pueden silbar cuando tienen dolor y los tocas en una parte especialmente sensible de su cuerpo. Chirrido o trino. El trino es un sonido agudo y chirriante que es utilizado principalmente por las gatas. Esto se debe a que cuando los gatitos son jóvenes, la madre gata les trina para animarlos a seguirle o como una estrategia para llamar la atención de sus crías. Si tu gato te está trinando, es muy probable que estén buscando lo mismo. ¿Quieren llamar tu atención? Los gatos también trinan para saludar a sus humanos. Es la manera de un gato de decir, hola, estoy aquí. En resumen, el sonido de trinar es casi siempre una señal de emoción positiva o de una actitud acogedora. A menudo ocurre cuando los gatos están contentos y emocionados. Podría ser que estén felices de verte cuando llegas a casa, emocionados de acurrucarse en el sofá o emocionados por la comida que les estás preparando. Maullar. Maullar es una vocalización interesante, porque los gatos adultos no se maullan entre sí. Los gatitos maullan para llamar la atención de sus madres, como cuando tienen frío o hambre. Pero una vez que los gatitos crecen, el maullido se detiene. Esto significa que el maullido a menudo no es parte de la comunicación adulta entre gatos, sino que se utiliza exclusivamente para los humanos. En general, los gatos maullan a las personas cuando quieren algo como atención, comida, calor o tal vez acceso a una habitación cerrada. Los gatos incluso pueden maullar para saludarte cuando llegas a casa. Ten en cuenta que el maullido viene en varias variaciones, y podemos interpretar lo que nuestra mascota intenta decir prestando atención a la intensidad y el tono del maullido, así como observando su lenguaje corporal. En general, cuanto más intenso es el maullido de un gato, más importante o urgente es el mensaje. Maullidos cortos y agradables se usan generalmente para solicitar comida o atención, mientras que los maullidos largos y desagradables suelen reservarse para demandas o para expresar objeción o molestia. Maullido ronco El maullido ronco es un sonido prolongado que proviene de la garganta del gato. A diferencia del maullido anterior, el maullido ronco no solo es una forma de comunicación gato humano, sino que los gatos adultos también emiten maullidos roncos entre ellos durante su temporada de apareamiento. Un maullido ronco puede indicar que el gato no se siente bien, está en peligro o siente dolor. También puede ocurrir cuando el gato tiene alguna preocupación territorial, como cuando algo en su entorno, como un nuevo gato en su área, no le gusta. Si tu gato no está esterilizado o castrado, los maullidos largos y fuertes pueden estar relacionados con problemas de apareamiento, ya que el maullido ronco está destinado a atraer posibles parejas. En definitiva, el maullido ronco es la forma en que tu gato dice, mantente fuera de mi territorio o quiero aparearme. Si tu gato comienza a maullar roncamente, de manera incesante, es necesario visitar a un veterinario. Gruñido El gruñido es otro sonido que los gatos emiten cuando están enojados o quieren asustar a una posible amenaza. Es una advertencia muy clara para retroceder y puede ser el último paso antes de atacar. Si tu gato te gruñe, es mejor darle espacio y dejar que se calme. Pero recuerda, si tu gato gruñe con frecuencia, puede ser una señal de dolor o un problema de salud, lo que significa que es necesario visitar al veterinario. Gritar Más a menudo que no, los gatos gritan después de una sesión de apareamiento o cuando están en medio de una pelea de gatos. Gritar también puede indicar que tu gato está realmente asustado y temeroso. Si no hay ningún lugar donde huir y tu gato es extremadamente temeroso, la única opción es gritar. Pero recuerda, gritar también puede indicar que tu gato está muy enfermo o sufriendo mucho dolor. Algunos gatos son naturalmente más ruidosos que otros. Como regla general, los gatos de pelo largo tienden a ser menos habladores y extrovertidos que los felinos de pelo corto. Si prefieres a uno menos vocal, considera un gato azul ruso, persa, chartró, Maine Coon o bosque de Noruega. Estas razas tienden a ser más tranquilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!